Hoy por fin puedo decirte que puedo mirarte con una sonrisa Sentirme culpable será mi travesía por nunca decirte lo que te quería Ahora que es tarde y ya no te tengo, te bebo en mis sueños y yo en ti me pierdo Porque hasta ahora no puedo entender, porque fuiste tú a quien yo echa a perder Lo que yo daría, porque el tiempo fuera el correcto, lo que haría contigo una guitarra y el viento Te diría, que no fuiste tú ni el momento, sino mi corazón un poco frío y lento Lo que haría, porque el tiempo fuera el correcto, lo que haría contigo una guitarra y el viento Te diría, que no fuiste tú ni el momento, sino mi corazón un poco frío y lento Si tuviera que decidir, entre conocerte bien y dejarte ir Yo preferiría enfrentar mis porqués, antes de cantarle a lo que pudo y no fue Y si me permites compartirte mis sueños, viajemos al verano y dejemos este infierno Juguemos a ignorar eso que tú y yo sabemos, porque ya está cerca el 14 de febrero Lo que yo daría, porque el tiempo fuera el correcto, lo que haría contigo una guitarra y el viento Te diría, que no fuiste tú ni el momento, sino mi corazón un poco frío y lento Lo que haría, porque el tiempo fuera el correcto, lo que haría contigo una guitarra y el viento Te diría, que no fuiste tú ni el momento, sino mi corazón un poco frío y lento Comenzamos de cero, sin guardarnos secretos Los dos contra el mundo, que sea en silencio Que ni el amor haga falta, ni despedidas de Dios Lo que yo daría, porque el tiempo fuera el correcto, lo que haría contigo una guitarra y el viento Te diría, que no fuiste tú ni el momento, sino mi corazón un poco frío y lento Lo que haría, porque el tiempo fuera el correcto, lo que haría contigo una guitarra y el viento Te diría, que no fuiste tú ni el momento, sino mi corazón un poco frío y lento